Una buena noticia, la CAACO Saricense de Seguro Social recibió la donación de un terreno en esa localidad de Pérez Celedón, el cual mide unos 26.000 metros cuadrados. Esta propiedad, afirma el director del Área de Salud de la Caja, Ahmed Guevara, será utilizada para la construcción de los 5 o 10 sebais para brindar la atención básica a los usuarios de San Cidro de El General. Hace años se trabaja en este proyecto para descongestionar el hospital Escalante Pradilla. Se habló del alquiler y compra de varios edificios en la ciudad, pero no se concretó nada. Ahora la luz de esperanza se centra en esta nueva propiedad. Lamentablemente todos los intentos que ha habido para la apertura de esos 10 sebais de la zona urbana no se han podido consolidar. Ahora estamos manejando otro intento, que es, estamos recibiendo una donación de un terreno de 26.000 metros cuadrados en Barrio Valverde. Se está en trámites de inscripción y se espera que aquí a unos tres años máximo ya podemos tener construida la sede de los 10 sebais y la sede administrativa del Área de Salud y otros edificios, digamos, que la institución puede concentrar ahí. El terreno fue donado por un señor quien dio varias propiedades para el desarrollo social. Es un terreno de un señor que falleció y que aparentemente este señor era una persona que le gustaba mucho colaborar con el desarrollo social y entre su testamento dejó que se le donara a instituciones de servicios públicos como salud y otras organizaciones no gubernamentales los terrenos para que se prestara atención ahí. Entonces ellos tomaron en cuenta la caja y nos visitaron y nosotros les dijimos que sí, se hizo todo el trámite, ya los planos catastrados están, estamos en la inscripción del terreno y haciendo el estudio preliminar para el desarrollo del proyecto. Esta noticia es muy positiva, afirma el funcionario, pues ahora se comenzará a realizar los trámites para que muy pronto estén estos sebais y además se trasladaría el Área de Salud también. Por supuesto que lo tomamos como algo muy positivo y muy beneficioso para todos, ¿verdad? Aquí todo el mundo sale beneficiado, no solo los usuarios, también los prestadores de servicio y las autoridades institucionales porque también en ellos produce satisfacción poder, digamos, garantizar condiciones de operación adecuadas para los trabajadores. La intención es que en unos tres años ya se cuente con las nuevas infraestructuras según las proyecciones.